Desde muy niña me gustó siempre la música, el arte culinario, recetas desde la abuelita, de mi mamá. A la edad de 15 años conocimos a los misioneros. Podía sentir fuertemente la guía del espíritu y cuando entré a la pila bautismal sentía que estaba realizando una de las bendiciones más grandes de mi vida. Allí encontré al que es ahora mi esposo. El que él haya puesto en primer lugar al Señor y haberle servido fue lo que a mí me motivó de poder entablar mucho más fuerte esta amistad. Que luego se convirtió en un noviazgo y una de las cosas que nosotros como jóvenes siempre tuvimos, templo o nada. En ese tiempo no había templos en Sudamérica. Me dijeron, pero ¿por qué se van a ir a cazar tan lejos? ¿Por qué no esperan si el templo ya se ha dado la primera palabra aquí? Entonces nosotros dijimos, nosotros tenemos que cumplir este mandamiento tal como el Señor lo ha mandado. Se había programado como casi cinco días hasta Sao Paulo, pero casi nos tomó diez días. El viaje es como una historia, es como un cuento. Porque si a mí me preguntan en qué viajó, en bus, en avión, en tren, en carreta, en balsa, en camión, en triciclo, en todos esos fueron mis transportes. Yo ya no podía ya, sentía de que, uy, la cabeza me iba a estallar. El dinero se nos agotaba. Cada ciudad que avanzábamos, para nosotros era un descubrimiento, algo emocionante. Y cuando vimos el templo majestuoso, el templo de Sao Paulo, la emoción fue tan especial, ¿verdad? Y saber de que estábamos ahí para cumplir lo que el Señor había mandado. De realizar convenios impiternos. No tengo ningunas fotos, porque en ese tiempo no pudimos comprar ninguna cámara. Nos vendieron una camarita descartable. Esa es la única fotito que tengo, que me la tomó mi esposo, porque fue un día martes, no había casi nadie de gente. Y ahí están las letritas del nombre del templo. Nací con una deficiencia física. Nací con una luzacción congénita de cadera. Desde la cadera hasta terminaba hasta los pies. Nada de eso impedía que me pudieras limitar en cuanto a poder cumplir con llamamientos, asignaciones, o con todas las cosas que yo quería. En la actualidad, yo veo cumplidas todas las promesas que se me hicieron cuando era muy jovencita. Saber de que podemos tener familias eternas se ha cumplido en mí. Hemos sido bendecidos de tener una casa y en este mismo edificio vivan mis tres hijos y siete nietos. Y me siento realmente una mujer muy rica. No tanto de repente materialmente, pero sí en el aspecto espiritual. No tanto de repente militarmente, pero siempre es muy rebelde. No tanto de repente al Что de boarding? No tanto de repente materialmente, pero sí en el aspecto espiritual. Y se diga. Lo tenerán tenemos 카메라 muy rica. Amующie vivas nos acompañadas en un asesor. Y los necesites. Pero sí en el aspecto espiritual. La juventud. Gracias por ver el video